Conectando con Huawei Huawei la serie Mate 60 marca un nuevo récord de ventas en el país y hay algunos detalles de envío nuevos en este dispositivo insignia que supera al Mate 50 y sube de nivel con la serie Mate 40. En la octava semana de lanzamiento, la serie Huawei Mate 60 registró 2,4 millones de unidades en volumen de ventas nacionales, revela el investigador de mercado CounterPoint Research. Mientras tanto, los datos de Canelis muestran que la cifra total de ventas de la línea Huawei Mate 60 para el 7 de noviembre aumentó hasta 2,5 millones de unidades. Entre estos, Huawei Mate 60 procubre alrededor del 60% del volumen total de ventas. Múltiples investigaciones señalan que el negocio de teléfonos inteligentes 5G de Huawei está funcionando bien en términos de ventas. Al comentar sobre este asunto, Ivan Lam, analista senior de CounterPoint Research, dijo que la serie Huawei Mate 60 está aumentando su popularidad entre los clientes chinos. Sin embargo, hay un problema en la cadena de suministro y la producción que está afectando sus ventas hasta cierto punto. El volumen de ventas de 8 semanas de la serie Huawei Mate 60 hectáreas superado las ventas de 4 meses de la serie Huawei Mate 50 lanzada el año pasado. Durante ese periodo de tiempo, las ventas de 4G de la serie Huawei Mate 50 aumentaron más de 1,8 millones. En 2021, Huawei se tomó un descanso de la serie Huawei Mate. El último teléfono de la serie 5G Mate, la serie Mate 40, se presentó en octubre de 2020, un año después de que Huawei incluyera a Huawei en la lista negra de EU. Este teléfono inteligente de la serie Mate vendió más de 2,6 millones de unidades en China dentro de los cuatro meses posteriores a su lanzamiento. Mientras que, su predecesora, la serie Mate 30 vendió 7,5 millones a lo largo de su vida útil. Estas cifras de ventas son realmente sorprendentes y muestran la reanudación del impulso de los teléfonos inteligentes Huawei que realizan ventas agotadas. Y la serie Huawei Mate 60 se ha convertido en líder en este resurgimiento en el negocio móvil de Huawei. En relación con esto, CounterPoint Research pronosticó que la serie Huawei Mate 60 podría alcanzar hasta 4 millones de unidades en un lapso de cuatro meses desde su presentación. Esto se contabilizará a finales de este año. ¿Te ha gustado este vídeo? Pues aquí te dejo algunos más. Apoya este contenido con un me gusta, compartiendo el vídeo y dejando un comentario. Y sobre todo, suscríbete al canal para estar al día con Huawei. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!